Buenas tardes, mi nombre es Pablo Zamorano. Un gran saludo a mi amigo El Chiva Mayor, que está promoviendo lo de los bailes sin violencia. Y buen concepto porque ya en cada baile ha habido pleitos, ya no los divertimos como antes. Y creo que sería lo mejor eso de un baile sin violencia, pasándotela bien, divertirte bien. Ajá. Más que nada, usar tu cubrebocas para que no los cierren los eventos, no tengamos problemas y así los divirtamos todos sanamente. De parte del sonido de Móstenes de Iztapalapa, un gran abrazo al amigo El Chiva Mayor y por favor, afílense en todos, que es un buen concepto. Gracias.